Hola que tal amigos bienvenidos a otro video de vlog personal en este video les mostrare un juego del mismo estilo del anterior pero en este tendremos varios personajes que iran cambiando cada vez que perdemos el juego se llama captar, así consiste en mantenernos en el camino tomando los diamantes mientras saltamos y giramos en la dirección de las flechas que van apareciendo estilo gp es muy entretenido y difícil además es de pocos requisitos excelente para divertirse un rato y retar a tus amigos a ver quien llega mas lejos en un nivel, bueno, estáis listo para jugar, nos vemos en otro video de vlog personal, muy pronto tendremos video de otra temática, se aceptan sugerencias dejen sus comentarios y un me gusta para apoyar la pagina suscríbete al canal